Danny Vox, West Production Music, bueno, esto, esto es diferente, pero con el mismo sentido Difícil de explicar, pero fácil de sentir, no es necesario tener alas para volar, no, escucha Yo diferente y es la misma vez, de la misma mente, quiero que no se vaya, es en mi gran ambiente Mi mundo favorito, hace que despego, vuelo y aterrizo, ya legal, tú me corres a abrazar Y yo como, el que suele tener miedo, las alturas se alejar, con emoción y alegría, el suelo suele besar Me está volviendo loco, porque esto volviera a ocurrir, volviera a pasar, ya que es algo torturoso Venos en pantalla, en vez de venos, como una pareja normal, hablar en persona, en vez de testear por pasar Pero no está mal, porque sé que hay una persona que a mí se igual, con locura me está sin sueños Igual que yo también quiere lograr, y lo mejor es que siente lo que yo siento Yo siento lo que ella siente, un sentimiento en común, nos hace despegar Un cariño sin igual, como llamar a esto, que no tiene comparación con algo visto ya Es algo raro y hermoso, como me pierdo en tus ojos, no quiero que esto sea realidad Un sueño acabe, no, no, solo a tu lado yo bien me siento Al espejar directo, hacia mi mundo favorito Tú bebé, tú bebé, tú bebé Es algo raro y hermoso, como me pierdo en tus ojos, no quiero que esto sea realidad Un sueño acabe, no, no, solo a tu lado yo bien me siento Al espejar directo, hacia mi mundo favorito Tú bebé, tú bebé Me siento súper contigo, aunque me atormente la inseguridad De que esto acabe, que de mí te aburrirás Sé que es un miedo, que hasta tú lo tienes más Yo te prometo, si tú me prometes seguir con esta odisea A pesar del viento y la marea Tú y yo, los dedos, por los petos Tú y nosotros, yo, tú, no conocimos por mera casualidad O por el destino, que estaba escrito esto ya No lo sé, solo sé querer, mi adicción Que no quiero yo dejar, esa casualidad no eres para mí muy especial Aunque estemos lejos, nos une algo Algo que tiene sentido, con la misma palabra Difícil explicar, pero fácil de sentir contigo Esa palabra tiene sentido, sí, sí Quiero que el tiempo que nos tuvimos juntos Cuando nos reencontremos Retomar el tiempo, que todo sea perfecto Que todo sea perfecto, bebé Es algo raro y hermoso Como me pierdo en tus ojos No quiero que esto Sea realidad o un sueño acabe No, no, solo a tu lado Yo bien me siento Al despegar directo Hacia mi mundo favorito Tu bebé Tu bebé Es algo raro y hermoso Como me pierdo en tus ojos No quiero que esto Sea realidad o un sueño acabe No, no, solo a tu lado Yo bien me siento Al despegar directo Hacia mi mundo favorito Tu bebé Tu bebé Es algo raro y hermoso Como me pierdo en tus ojos No quiero que esto Sea realidad o un sueño acabe No, no, solo a tu lado Yo bien me siento Al despegar directo Hacia mi mundo favorito Tu bebé Tu bebé Es algo raro y hermoso Como me pierdo en tus ojos No quiero que esto Sea realidad o un sueño acabe No, no, solo a tu lado Yo bien me siento Al despegar directo Hacia mi mundo favorito Tu bebé 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 Tu bebé